Todo, 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 de pico, de pico. Y termino en cero, brother. ¿Te pedo la depresión o algo? No, porque yo he sido pobre toda mi vida, perro. Viene una época en mi vida en la que, pues tengo que decirlo, me saturo de repente del trabajo. Porque todo cansa, brother. Todo cansa. ¿Sí me entiendes? Y te digo una cosa. Una vez. Hay una historia muy buena. Entra perfecto. Me acabaste mi inspiración. No, no, es que... No, mentira, vas, 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 vas. Esa es la cuenta de Óscar Burgos, güey. El perro. Estaba un señor en un concurso de belleza. Y pasan unas chavitas y uno se le queda... Una chavita impresionante. 20 años, preciosa, 90, 60, 90. Y se le queda viendo así. Y un viejito muy sabio le dijo, ¿ahí donde la ve? Cuando menos a uno. Lo tiene hasta la chingada. Sí, claro. Sí, claro. Detrás de cada... Decimos en Colombia. Detrás de cada hembra buena hay un hueón que está mamado de comérsela. Sí, obvio, güey. Y entonces, ¿qué dices? Exacto. ¿Qué te saturas? Y entonces hubo un momento en que ya... Porque claro, cuando comienzas, pues tus personajes son cortos. Y vas y tienes llamados, ¿sabes? Y tienes una vez a la semana y haces dos escenas. Pero pues a medida que esto sube, sube la responsabilidad. Y yo tuve un momento en el que el último proyecto que hice, pues salí a mi casa a las cinco de la mañana y regresaba a las diez de la noche, loco. Y tenía todas las escenas. Y eran unas escenas las hijueputas. Y bla, 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 bla. No tenía tiempo ni para comer, güey. Entonces me enfermé, me dio gastritis, bla, bla, bla. En fin. Y pues pasaban muchas cosas. Tú sabes que también el tema de la televisión, vuelvo y digo, haciendo la salvedad y agradeciendo tanto lo que he hecho. Y no soy malagradecido. Pero tú sabes de qué está hecho esto. Y también la televisión, pues es una fábrica de salchichas, loco. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya, vámonos, vas, 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 vas. Puta, puta. Y así de lunes a sábado. Durante cuatro o seis meses, puta. Terminé saturado. Y sabes también que al principio pues le echan todos los kilos, ¿no? Ay, claro, primer capítulo. Vámonos, está. Ya vamos terminando. Ya se acabó todo por teléfono. Rápido, rápido. ¿Qué pasó con todo lo que teníamos? Nada, ya no hay ni camper, cabrón. Y entonces dije, puta, ya necesito parar con esto. Tuve grandes problemas ahí también porque me saturé. Y paré. Y también llevaba mucho tiempo acá ganando mucho dinero. Pero muy solo, brother. Muy solo. Y era un poco lo que también hablabas hace un rato. De que la gente piensa que esto es simplemente lo que ves ahí encima. Y la alfombra y la mamada. Y no, brother. O sea, también como dicen, ¿no? No hay que, no hay que. ¿Te dolió estar lejos de la familia? No, puta. Muchísimo. Y pues no hay que un quien conseguir pasar los viernes, sino los domingos, cabrón. Y cuando estás solo, no tienes nada. Y yo decía. Es una noche de problema. No mames, tienes todo el tiempo para ver, vámonos de peda. Pero cuando estás solo, y decía yo. Y vivía en una super casa en la Ciudad de México, divina. Puta, pero yo decía, ¿qué pedo? Entonces como que paré en ese tema y me di cuenta. Tuve un despertar de conciencia bien, pero bien cabrón. Y fue que me di cuenta que uno todo el tiempo se la pasa buscando qué hacer de su vida. Buscando qué hacer con la vida. Y no se da cuenta que la vida es eso que va pasando mientras tú estúpidamente estás buscando qué hacer con tu puta vida, loco. ¿Sabes? Y durante tanto tiempo que estuve ahí trabajando y eso, y estuve solo, se murió mi abuelo. Se murió mi abuela. Mi hijo tuvo 10 años más. El changarro 10 años más. Mis padres 10 años más viejos. ¿Y de qué vergas te sirve tanto que trabajes, loco? Y fue como una cosa así que me, o sea, me pasa a mí esto y digo. Puta, no más, no puedo más. Voy a buscarlos. Me voy a Colombia y se cae la pandemia, cabrón. Y cae la pandemia. Y yo, wow. Y yo aquí en México, te digo, yo a este país le debo todo. Y acá he vivido como una estrella, brother. Te lo juro, no me puedo quejar. Y llego a Yaicá esta pandemia y el dinero ya vale tres pitos. Y aparte se acaba porque no hay cómo trabajar. Y viene el restaurante, si me quiebro. Y toca cerrar uno y toca cerrar el otro. Y todo, todo, todo de pico, de pico. Y termino en cero, brother. ¿Te pedo la depresión o algo? No, porque yo he sido pobre toda mi vida, pero... Entonces a mí ese pedo no me mueve. Sé comer en banquetes, pero también en banquetas. Eso es importante. Qué chingada frase. Porque hay que saberle, ¿me entiendes? Lo he tenido. Y así como lo he tenido, también no lo he tenido. Y veo el dinero como un medio y no como un fin, ¿sabes? Y el estado de la pobreza es un estado simplemente mental. Porque hay gente que tiene... Que es tan absolutamente pobre que solamente tiene dinero. Sí. ¿Verdad? Y la felicidad, lo que te decía, es otro pedo. Y entonces yo comienzo a hacer ese tema. Y yo... Puta, dai. ¿Con quién rebotas toda esta información? Ahí te va. Y entonces yo con todo este tema... Sin corte, pero salvo. Y entonces... Me encuentro ahí. Te voy a hacer una confesión aquí, brother. Está muy cabrón. Me saturé profesionalmente. Me saturé personalmente con varias situaciones de pareja y así. Que tú no me lo vas a creer. Me parece que fuera mamá, pero... Pues yo ya no quería vivir. Yo... Hubo un momento de mi vida... Soy muy creyente, muy católico. Y le pido a Dios perdón por eso. Y sobre todo a mi familia, a mi hijo. Porque yo ya no quería vivir, loco. ¿Ya qué más voy a vivir yo, brother? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Ya lo que... Ya esto está de la vez. Ya lo hice. Ya fui papá. Mujeres lo tuve. Ya lo que hice. Ya lo que pude hacer lo hice. Ya fui actor. Ya lo que fui... Ya, ya, bro. Ya no quiero vivir, wey. ¿Qué te sacude para volver al...? Este pedo así... Puta, ya no quiero más este pedo. Me encuentro así solo de la chingada, bro. Y estoy solo ahí, tan... Y entonces viene el tema de los changarros, ta, ta, ta. Mi mamá, que tiene una condición, que ella es diabética. Viene todo este tema del encierro, no sé qué, ta, ta, ta. Se van de Bogotá. Entonces se van a vivir a una de las casas del changarro. Entonces yo llego ahí con ellos. Me quedo con mi papá, con mi mamá. Mi hermana vive en un pueblo también. Y mi hermana, la menor, vive en Malta. Una isla en el Mediterráneo, en Europa, cerca de Italia. Mi hermenita pequeña. Entonces me quedo yo con ellos, que no los vi hace mucho tiempo. Te dije, no, vamos a quedar... Dije, pues vámonos a vivir a un lugar al menos amable. Nos vamos para como un rancho, una finca. Las fueras de Bogotá. Y pues ahí la pandemia nunca la vi. Jamás vi que era un tapabocas, un curébocas. Vivía aislado. Y llegué a una finca gigante con ocho mudanzas. Entre esas, la que llevé de aquí de México, que me costó un dineral. Yo, por ejemplo, tuve la experiencia. Aquí en la Ciudad de México tenía una casa que tenía un walking closet de jeque árabe, brother. Me encantan los tenis. Me encantan, me encantan. Todavía me encantan. Y tenía así una pared así llenísima, brother. Y mis chamarras de piel y bueno, ya sabes. Tenía un bar de mezcal en el cuarto. No. ¿Y en Rockstar? ¿Pasa Rockstar? Absoluto, brother. Pasa todo este pedo, no sé qué. Llegan toda esa mierda. Llego de ese rancho. Es una finca, está. Todos esos putos tenis. Toda esa mierda. Está metida en cajas dañándose, brother. Y no los necesite para ser feliz. ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ Gracias.